Música Campetrol, la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros, presenta El noticiero Portal Informativo Hidrocarburos Música Música Bienvenidos a su edición semanal del primer informativo energético de Latinoamérica, les saludamos con mucho gusto a Abraham Segundo y Sandra Vizcaya, vamos con nuestros titulares Reforma Energética de México atrae a multinacionales para participar en la Ronda 1 y da inicio a las operaciones del Fondo Monetario del Petróleo Comité Interministerial en Colombia evitará la caída en la disminución de la producción de los hidrocarburos La compañía Allange Energy entrega inversión social en el centro de Colombia Alfa a dos puntos de tener el control de pacientes rubiales México se prepara para iniciar la reforma energética que abrirá nuevas oportunidades a compañías multinacionales que buscarán aumentar la demanda de la producción petrolera y de gas en este país para los próximos años Vámonos directamente al informe que tiene nuestra compañera Daniela Aguilera desde México acerca del tema El gobierno mexicano formalizó el inicio de operaciones del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo Que se encarga de administrar la renta petrolera aportada por las empresas que participan en este gran sector Entre ellas Pemex Veamos la nota La reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto Permitió la apertura de la industria petrolera al sector privado Después de más de siete décadas de monopolio exclusivo del Estado que se ejercía a través de Pemex México se encuentra ante una oportunidad histórica El país tiene la posibilidad de emprender una reforma energética capaz de transformar y elevar la calidad de vida de todos los mexicanos El contrato para crear el nuevo fondo fue firmado hoy por el secretario de Hacienda Luis Videgaray Y el gobernador del Banco de México Agustín Cártenz Y responde a los cambios fundamentales establecidos en la reforma energética que fue aprobada este año Vamos a separar recursos para que eso no afecte el gasto hoy Y para que nos dé capacidad de gastar en el futuro Y para gastar cuando se presente una contingencia inesperada El Congreso mexicano aprobó en agosto pasado la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo Que es el instrumento encargado de recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y los contratos Salvo aquellos provenientes de los impuestos Anteriormente los recursos del petróleo eran entregados totalmente al gobierno que los utilizaba en el gasto corriente Mientras que ahora una parte de estos serán entregados y administrados por este fondo Por otra parte el gobierno mexicano es por una nutrida participación de las grandes compañías del sector en la Ronda 1 Que se llevará a cabo durante el primer trimestre del próximo año como inicio de las nuevas políticas petroleras mexicanas Desde la Ciudad de México le reporta su corresponsal Daniel Aguilera para el portal informativo de los carburos El primer noticiero energético de Latinoamérica Por su parte en Colombia el gobierno nacional ha establecido un plan para contrarrestar los ataques a la industria de los hidrocarburos Pero dejemos que nuestro corresponsal en Colombia desde los llanos orientales Jorge Montenegro nos amplíe esta información Adelante Jorge Así es, el gobierno nacional viene trabajando un plan de choque para detener las causas de la caída de la producción Y potenciar la industria en los próximos años a fin de sostener y aumentar su demanda Veamos la nota El gobierno nacional ha designado un comité interministerial conformado por las carteras de Hacienda, Defensa, Medio Ambiente y Minas y Energía Para contrarrestar el avance de los atentados terroristas Conflictos con las comunidades y temas ambientales que han detenido el avance de la producción petrolera y minera en este país suramericano La idea del gobierno central es fortalecer los vínculos con las comunidades Trazar estrategias preventivas de seguridad a oreductos y campos de producción Y mitigar los impactos ambientales en las áreas de explotación y producción De esta manera Colombia le apuesta al incremento de sus reservas petroleras para los próximos años Esperando sostener la producción de más de un millón de barriles diarios Les informó desde los llanos orientales de Colombia su corresponsal Jorge Montenegro Para el portal informativo Hidrocarburos Es momento de una pausa comercial pero al regresar en nuestra sección explorando la verdad Conoce los detalles de Expo Oil & Gas De la propia voz del presidente de Campetrol Rubén Darío Lizarralde Además conoce como Alliance Energy Ha realizado una labor social mejorando el entorno de la comunidad Regresamos Campetrol fomentando el compromiso con la comunidad Y en nuestra sección explorando la verdad Tenemos invitados que representan a dos entidades importantes de la industria petrolera en Colombia Los dejamos con nuestro director Gustavo Esguerra Quien está desde Bogotá con todos los detalles Nos encontramos con el doctor Rubén Darío Lizarralde Presidente de Campetrol y organizadores del Expo Oil & Gas 2014 Doctor Lizarralde, ¿cuáles son las expectativas de este Expo Oil & Gas? La más importante es que a través de esta Expo se está haciendo un llamado No solamente para el mismo sector, también para el país En el sentido de que de lo que se está hablando tanto hoy De la disminución de los precios del petróleo, de la afectación de este negocio Que de fondo no hay tal Aquí lo que estamos viendo en esta Expo es tecnología Es desarrollo, es innovación Son posibilidades de crecimiento Por supuesto, en estos momentos Esperamos, y así lo ha anunciado el gobierno Una reacción muy importante en todo el proceso de la cadena productiva Porque lo tenemos claro también Sabemos qué va a pasar mañana De acuerdo a lo que se está haciendo hoy Y realmente la actividad hoy ha venido a la baja Desde el 2010, por ejemplo, la sísmica se ha disminuido La geología se ha disminuido Las perforaciones se han disminuido Y el gobierno en estos momentos plantea que de nuevo Esos procesos que son los que nos van a asegurar Un futuro exitoso, se van a dinamizar En ese sentido, nosotros con tecnología, con equipos, con inversión Estamos preparados Ahora necesitamos el empujón de esta actividad El empujón del gobierno ¿Por qué? Porque con ese empujón el gobierno también garantiza Los ingresos fiscales que en estos momentos le están haciendo falta La compañía exploradora Alange Energy Entregó su cierre inversión Cumpliendo con su compromiso de responsabilidad social En una importante región de Colombia Veamos los detalles Caída en los precios del petróleo Podría llevar al gobierno colombiano A ajustar el proyecto presupuestal de regalías Para el 2015 al 2016 Que cursa en el Congreso Y que esta semana fue presentado en sesión De las comisiones económicas del Senado y Cámara Por los ministros de Hacienda y de Minas y Energía La exploración petrolera se convierte en la salida Para aumentar su producción Y de esta manera No reducir la inversión social Y el crecimiento de las regiones Y un buen ejemplo de inversión social Para las comunidades Es el que realiza en la actualidad El proyecto exploratorio CORE 33 Que viene ejecutando la compañía Alange Energy En su área de influencia Veamos la nota Más de 60 millones de pesos Ha invertido la compañía Alange Energy En los municipios de Icononso En el Tolima Pandi San Bernardo Y Arbeláez En Cundinamarca En los cierres sociales Realizados en esta región Del centro de Colombia El proyecto CORE 33 De Alange Energy Corporation Tuvo básicamente cuatro líneas de inversión Que fueron muy importantes La generación de empleo De manobra calificada y no calificada De la región La compra de bienes y servicios En la región Que en su mayoría se adquirieron Sin tenerlos que traer de afuera Tuvimos también el aporte social voluntario En cada una de las veredas Que ascendió a una suma aproximada A los 75 millones de pesos Y la más importante Que considero yo Fue el mejoramiento de vías En tres de los cuatro municipios En los que hicimos el proyecto Los representantes de estas comunidades Explican los alcances de estas inversiones Gracias al proyecto de exploración petrolera Que hace presencia en esta región El proyecto de la címica Nos sirve para la comunidad Porque nos dio camillas Nos dio impresoras Nos dio equipos Nos dio sillas Y un botiquín Esto es muy importante Para nuestra comunidad Como beneficio Para podernos apoyar en ellos Quiero agradecerle A los amigos De la empresa Vector Vector de Colombia Quienes de alguna manera Pues se entabló Una relación con ellos Y hicieron su trabajo En la parte sísmica Que ellos pretendían aquí Realizar muy bien Muy bien aceptados Por la comunidad Uno de los municipios Más beneficiados Con la inversión social Es el municipio de Icononzo Su alcalde Nos explica Los aportes recibidos Este proyecto Aporta Icononzo En la parte social Muy significativamente La generación de empleo Que tanto falta Hace nuestra región Además de la inversión social Que de una manera voluntaria Se ha hecho en la región En el apoyo logístico A las veredas Que hacen parte Del proyecto En el tema De De Sillas De Video BIN Y otras necesidades Que han manifestado Las comunidades En beneficio De su rol Como Junta de Asociación Comunal Y desarrollo social En la comunidad Alange Energy Exploración Con sentido social En nuestras Noticias internacionales Destacamos Los acontecimientos Que vienen ocurriendo En el Medio Oriente En Siria E Irak El grupo Estado Islámico Capturó este año La mayor parte De los campos Petroleros importantes De Siria Y se cree que Financia en parte Sus operaciones Vendiendo petróleo De contrabando En el mercado negro En el extranjero La organización De países exportadores De petróleo OPEC Ha decidido Que la fuerte caída Del precio del crudo En los últimos meses No es excusa suficiente Como para Recortar su producción De petróleo Que se mantendrá En esos 30 millones De barriles al día El mercado interpreta Que con esta resolución El cartel No se siente preocupado Por el descenso Del oro negro Con lo que Da su bendición A que la cotización Continúe bajando Y reacciona En consecuencia El barril De referencia En Europa Ha caído un 6% A los 72.5 dólares Y el estadounidense Ha cedido también Más de un 6% Y se sitúa ya En los 69 dólares En lo que va del año Ambos barriles Acumulan Ya caídas Superiores Al 30% Además Han sido Los principales descensos Desde el año 2011 Es momento De una pausa comercial Pero al regresar Te mostramos Como Chile Está aprovechando La energía solar Para aplicarla En el sector minero Y también Te explicaremos Como Grupo Alfa Está a dos puntos Porcentuales De tomar el control De Pacific Rubiales Regresamos Ampetrol Fomentando el compromiso Con la comunidad Un buen ejemplo De uso De energía alternativa Para la producción De industria De los hidrocarburos En Latinoamérica Es la que se vive Hoy en Chile La central fotovoltaica Conejo De la empresa Pattern Development Genera el 15% De la energía Que emplean Actualmente Las operaciones De la minera Minera Palmero Sumó Un nuevo contrato De abastecimiento Con energías renovables No convencionales En esta ocasión A través de energía solar Fotovoltaica ACIPET 50 años La cara humana Del petróleo Presenta Luego de la promulgación Del marco regulatorio De la reforma energética De México Que le abre la puerta A la inversión extranjera En este sector El conglomerado Alfa También De este país Incrementó Aún más Su participación En la petrolera Pacific Rubiales Siendo ya El segundo Mayor accionista Y a menos De dos puntos Porcentuales De pasar De el primero En participación De la propiedad Que es el fondo Lazard Con una cuota Del 18,67% Según cifras De Bloomberg Para los analistas Bursátiles El incremento En la participación De esta firma En la segunda Petrolera A nivel de operaciones Y producción De el país Reafirma Que la motivación De la inversión Está en que Con la propuesta Y la puesta En marcha De las medidas Será la extracción Más intensiva De recursos De crudo Pesado Ahora tomemos Un vistazo Al pronóstico Del tiempo Aquí en Estados Unidos En la ciudad De Miami Se alcanzarán Las temperaturas Hasta los 26 grados Centígrados Y tenemos Un día Parcialmente soleado En nuestros países Latinoamericanos En Ciudad de México Las temperaturas Alcanzarán Los 26 grados Centígrados Con 40% De posibilidad De lluvias Esta noche En Bogotá Colombia Un día Bastante frío En Colombia Tendremos temperaturas Entre los 19 grados Y bajarán Por la noche A los 14 grados Centígrados En la ciudad De Caracas Se espera Un día Bastante caliente En temperaturas Alcanzando A los 30 grados Y en Buenos Aires Un día frío En el día de hoy Las temperaturas Bajarán Hasta los 14 grados Centígrados Y hasta aquí El pronóstico Del tiempo Y así terminamos Nuestra edición De esta semana Los invitamos Para que sigan Informados En tiempo real A través De nuestro sitio En internet Portal Informativo Hidrocarburos Con todas las noticias De la industria Gracias por estar Con nosotros Gracias por ver el video